Para dar el anuncio muy importante al primer congreso y feria gastronómica internacional de Bolivia denominado Especias, que se va a desarrollar en lo que viene a ser en la Expocruz, en el Salón Chané y Guarayos. Una feria muy importante para demostrar la gastronomía local y así poder degustarla desde la fecha 14, 15, 16 de noviembre. De lo cual invitamos a toda la población cruceña, boliviana, todo aquel que vive y radica en nuestro departamento que pueda darse cita y ver el gran trabajo que vienen realizando los chefs, tanto como local e internacional, que van a participar del evento. Vamos a cerrar este evento de tres días, el 16 de la noche, con una cena a beneficio de la Legión de Damas de Lucha contra el Cáncer. En realidad es específicamente para la construcción de la guardia, de aumentar el tamaño de la guardia del centro oncológico departamental. Va a pasar de 12 camas que tienen en el momento a 27 camas y necesita el apoyo de la comunidad porque es la forma en que se mantiene esta institución. Es un evento que ya está muy importante para Bolivia. Hay muchos, ahora hay muchísimos alumnos que están involucrados en la gastronomía y ese le estamos ayudando para que ellos crezcan. Y al mismo tiempo, todos los amantes del arte culinario, bueno, le estamos invitando a que participen en este evento. Es algo muy interesante a nivel cultural, también a nivel propio, por una persona que está amante del arte culinario. Hay muchos esfuerzos que estamos haciendo atrás de ese, solo estamos esperando, espera que usted esté presente para que nos visite y la van a pasar muy, 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 muy bien. Bueno, le deseo un buen apetito a todos ustedes.